Muy buenas gente, estamos en un nuevo video comentando como siempre en nuestro primer video como siempre en nuestro primer video y bueno, estamos aquí en Skyblock comenzando una nueva serie la primera serie que va a ser y bueno, comenzamos bueno, vamos a cortar este árbol bueno, si, tan siquiera nos dieron un zapic y este va a ser un pequeño tutorial para los que no sepan sobrevivir o para divertirse nada más con puras tonterías que ando diciendo yo pues se cayó se cayó el árbolito si, genial, nos quedamos sin madera que bueno así se comienza una serie muy bueno si, tres aplines ahora tuvimos suerte porque en mis series nunca me tiran cosas así y bueno comenzamos con suertes este es el canal de la suerte, denle like bueno hmmm tenemos esto claro, lag, lag, claro listo plantamos 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 bueno claro comenzamos muy bien y que hago con esto bueno, bueno claro, nos va a dar un poco bueno al rato lo hago listo tenemos nuestro generador de piedra pero para que sirve el generador de piedra pues para obtener piedra, claro listo guardamos esto y sigue lo más aburrido de la serie que sería picar y bueno voy a cortar miren esperen esperen calmaos 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 que lo mejor no viene ahora o sea que bueno esperen 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 hay que relajarse y creo que aquí abajo hay arena si bien recuerdo si que bien recuerdo bueno este lo modificaron al parecer el mapa solo parecemos con tierrita y agua y madera y 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 voy a expandir esto por si necesito cortar un sopling o para que crezca más el pasto que el pasto nos viene bien para cuando queremos hacer una granja de animales para que se generen los animales pero eso tardaría mucho los animales para generarse en el pasto tardan como cuatro horas para un pollo más o menos eso lo aprendí en mis viejos tiempos cuando jugaba skyblock en los viejos tiempos del pasado que no pasaron ahora porque pasaron antes y y y todo eso y bueno se supone que para allá o para allá o para allá o para allá o para lo que sea hay islas flotantes creo y bueno lo que vamos a hacer es hacer un pasillito claro claro bueno voy a asegurarme otro pico para cuando se me acabe este y que no me haya gastado toda la piedra y y tener que gastar más piedra madera lo que genial genial que rápido crecieron que rápido crecieron que rápido crecieron que rápido crecieron tenemos que volver a empezar talando árboles y y y y todo eso empezamos bien la serie empezamos bien empezamos bien empezamos bien empezamos bien ya les mencioné que empezamos bien bueno 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 voy a ver si no me dan un otro más dos empezamos genial muy bien muy bien muy bien y si les gustó el video que les suscríbanse denle like es el primer video del canal ahora si puede que encuentren uno que otro por ahí pero este es el original verdadero new of the history national y right y light y y todo eso bueno vamos a juntar para un horno y hacer carbón para la noche y todo eso bonito guapo chulo bueno no se cuanto llevemos grabando y bueno me voy a juntar espero que me den comida pronto porque aunque no interesa tanto la comida porque solo pones las cosas en un cofre te suicidas y apareces por ejemplo ah me dio hambre pues me mato pues me mato ya tenemos para bueno ya teníamos creo si perdón por el corte y luego comenzamos de nuevo comenzamos de nuevo bueno les mencionaba sobre el horno ya lo tengo aquí no he hecho nada vamos a hacer esto vamos a hacer unos pocos de esto pero porque que va su madera es lo único que tienes bueno miren miren observen y aprenden si 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 miren bueno voy a continuar picando piedra un stack más o menos o dos y bueno nos vemos hasta el próximo capítulo episodio como le quieran decir chao hasta la próxima